Bueno, es así la primera parte de la palabra del Intendente que tiene voz y voto para poder hablar de las condiciones del puerto, siendo que él estuvo muchos años también presidiendo. 30 años de trayectoria, de experiencia, un puerto que está totalmente habilitado y con las condiciones para que la planta de GNL se pueda instalar aquí. Bueno, una exposición larga del Intendente, primero argumentando otra vez lo de siempre. Nos da la sensación, particularmente, me da la sensación de que se está revolviendo el mismo estofado hace rato. O sea, acá es clarito, el presidente dice una cosa, el gobernador dice otra. Mientras no limen diferencias y asperezas políticas, filosóficas o como quieran, esto ya tiene, según dijo el presidente, cuestión juzgada. Están las cartas sobre la mesa, en el puerto de Bahía Blanca le pueden poner el moño que quieran, pero si el presidente está enfierrado con que no es Kitsilov, la verdad que no hay con qué darle. Digo porque se sigue argumentando y está clarísimo que hay un puerto instalado, todo lo que quieras está acá, pero bueno, si lo quieren llevar allá, la pregunta para mí en el millón es qué opinan los malayos, qué opinan Petronas. ¿Alguien le preguntó a Petronas con accesos a fuentes que realmente qué quieren y si la decisión la tienen ellos, Marín, D.P.F. o Miley? Porque si vos vas a poner tanta plata, vos vas a querer las mejores condiciones y no vas a dejar de llevar por un capricho el presidente con el gobernador. No sé, la verdad suena muy raro todo. Bueno, estuvo el presidente de YPF recorriendo cada uno de los sectores propuestos, ningún representante de Petronas, pero seguramente se lo habrán trasladado. En esta cuestión, el intendente quiso bajar un poco los decibeles, diciendo que no, que el gobernador y el presidente tienen los mismos sentimientos para que la Argentina salga adelante. Bueno, vamos a escuchar en esta segunda parte la respuesta justamente al discurso que escuchábamos previamente de Javier Milei con Alejandro Fantina. A mí me parece importante en la democracia respetar las legitimidades. En este caso, el presidente de la Nación se expresó de la manera en la cual lo hace de una manera habitual. Tiene legitimidad de origen y de ejercicio. Y por otro lado, también tenemos un gobernador, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que también tuvo un gran respaldo en las urnas y tiene una legitimidad de origen y de ejercicio. Nosotros creemos que lo que expresa al final del día el presidente de la Nación, tiene que ver con una posición que también YPF y Petronas han planteado. Quiere decir que el proyecto, digamos, significa y necesita de un régimen especial, de condiciones jurídicas e impositivas especiales, que es lo mismo que ha planteado el gobernador de la provincia de Buenos Aires. El gobernador, en sus dichos, lo que ha planteado es que va a enviar a la legislatura para que pueda ser trabajado en ese ámbito, en ese lugar, un régimen especial que contemple y, según sus dichos, que mejore las condiciones que el régimen de grandes inversiones genera. Me parece que en esa situación una adhesión al RIGI en abstracto no significa nada, porque lo único que haría una adhesión de ese tipo tiene que ver con, digamos, plantear algo que ya está vigente, que son todos los beneficios nacionales que el RIGI tiene. Lo importante, y en esa línea es el pedido de YPF tanto al municipio como a la provincia de Buenos Aires, es que se generen regímenes especiales, globales, que tomen como base los beneficios que da el RIGI, que le den estabilidad fiscal, impositiva, hay un tema de prórroga jurisdiccional, digamos, también que es importante dentro del régimen, y eso es lo que YPF y Petronas están pidiendo, y el gobernador ha planteado, digamos, que va a hacer sus máximos esfuerzos y que va a enviar un proyecto a la legislatura. La verdad que yo no tengo ninguna duda que si el puerto elegido es el puerto de Bahía Blanca, la provincia de Buenos Aires va a generar las condiciones necesarias para que el puerto se albergue, se bloque y esté aquí en el puerto de Bahía Blanca, y no tengo tampoco ninguna duda que si es a la elección de YPF y Petronas, el presidente va a buscar lo mejor para el país, porque me parece que el país lo que necesita es crecer, es desarrollarse. Lo peor que nos podría pasar, o sea, la peor hipótesis que tenemos hoy, yo, aparte de ser vallense, de ser intendente de esta ciudad que amo, soy argentino, fundamentalmente. Lo peor que nos podría pasar es que tomemos una mala decisión, y porque esa decisión no es lo suficientemente sólida, no es lo suficientemente profesional, cuando vayamos a buscar los capitales para financiar, esos capitales no estén. Eso es lo peor que le pueda pasar a la Argentina. Y la verdad que yo creo que este intendente, esta mesa multisectorial, que me lleno de orgullo, que estamos todos aquí sentados representando la ciudad, el gobernador y el presidente, más allá de que piensan distinto, creo que tienen la misma búsqueda.